Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido, compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos, hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos, futuros y anhelados, de manos contra manos, cizando la igualdad. Somos, como los mil diadomas, que se fueron perdiendo las energías en su nombre contra el tiempo, la sombra de nor. hemos perdido nuestra historia en el Estado, el Estado no podía ya pagar los maestros, de los medios, de los economías no podía ni siquiera hacer previsiones de inversiones no podía prácticamente el Estado por eso los 150 mil millones de euros que se le llevan a los bancos para rescatar y en el mundo que traigan su entorno esa gran doctrina que es la fraternidad son igual que nuestra tierra ya el dinero construido podría estar en la ciudad, los que tienen que dar a un robo del roqueador un banco más que se va a quedar con todos los tóxicos con todos los productos tóxicos con todos los productos que ya no sirven los que no van a venir las ventas en este pueblo de los secretarios los bancos se han quedado con muchas viviendas ahora porque la gente no podía pagar la hipoteca los han echado de sus casas se han quedado con los que son las casas y ahora hay casas que valen mucho dinero y esas se quedan los bancos con las ventas y hay casas que valen menos dinero y que van a trasladar a un banco más y las hipotecas que la gente ha mejor todas las trabajan a un banco más el banco más el banco más con el precio al puente del banco más que van a pasar con los otros y todos los que son las que sueñan libertad con nuestras funciones con nuestro desempleo con la sanidad con la educación con lo que es el banco que se van con los malos los vamos a dar su fin también nosotros por eso es lo que estamos diciendo desde las organizaciones horneras desde los sindicatos y desde los partidos políticos de izquierda lo que estamos diciendo que el banco malo se lo quita donde le quepa al señor Rajoy porque desde luego es hundir más en la miseria a la clase trabajadora y a las capas populares de este país por eso el sindicato andaluz de trabajadores desde el primer momento desde el 2007 2008 empezó a decir que esto no era una crisis que era una estafa organizada que era una fase de la lucha de clases que la clase dominante representada en el IBEX 35 y con la ayuda de los políticos de todos los políticos que han estado en el poder tanto del PP como del PSOE con la ayuda de los políticos lo que estaban haciendo era acabar con el estado de medioestar porque ni siquiera hemos tenido aquí en España un estado de bienestar hemos tenido un estado de medioestar comparado con los otros países europeos que si tienen algunos de ellos muchos de ellos sobre todo los del norte de Europa si tienen un estado de bienestar nosotros nunca lo hemos tenido pero ese estado de medioestar que teníamos pues se lo han ido cargando poquito a poco y ya queda poco queda prácticamente la sanidad y la educación y la sanidad sabéis que la están privatizando de poquito a poco la hemos ocupado tres días y ocupamos también las inmobiliarias porque las inmobiliarias en complot con los bancos también son los culpables de esta crisis esa burbuja urbanística que se hizo a raíz de las leyes es el PP de que todo el pueblo era urbanizable al oro de esa ley que era una ley para la corrupción de los políticos y de los empresarios pues prácticamente se hizo una burbuja inmobiliaria se hicieron más casas de las que se podían vender se empezaron a vender casas y nos dijeron que le íbamos a vender casas a los ingleses nos dijeron que íbamos a vender las pesetas a duro y resulta que lo que estaban haciendo era acumular tal cantidad de déficit que al final eso tuvo que cuando empezaron a pedirse los dineros unos bancos a otros y ahora mismo hay 6 millones de casas vacías en España y también hay cientos de miles de familias también fuera sin poder tener un cobijo sin poder tener una vivienda también ocupamos las inmobiliarias porque también dijimos que esas eran también formaban parte también de los verdugos de la crisis y otra cuestión que también en Andalucía aunque es una cuestión muy vieja que es el tema de la tierra sabéis que Andalucía es una tierra rica sabéis que Andalucía es una tierra fértil que podríamos ser perfectamente la defensa de Europa Andalucía tiene una tierra fertilísima tiene agua para regarla y podríamos ser perfectamente más finca que hay en Europa viven la gente casi más pobre porque hay muy pocas regiones muy pocas naciones más pobres que Andalucía en la Unión Europea y por tanto también este sindicato señaló eso y ocupamos finca y ocupamos finca a los señoritos a los marqueses a los terratenientes por esta marcha también le hemos ocupado también la finca a los terratenientes señalando que los terratenientes han sido la clase más inútil que ha tenido Andalucía la clase más inútil porque si hubieran al menos sido empresarios como los burgueses catalanes o como los burgueses del País Vasco otro barrio nos hubiera cantado aquí en Andalucía pero tenemos la clase pero tenemos la clase más inútil de toda España que es la clase de los congres de los marqueses de los duques que no sirven absolutamente para nada no sirven nada más que para tener la tierra y recoger la subvención en Europa la primera casa prima en España es la duquesa de Alba que tiene más de 30.000 escales de tierra también el sindicato ha señalado ahí en la tierra y ahora mismo hay una finca ocupada hay una finca ocupada han conseguido privatizar muchas pero nosotros dijimos basta nos metimos en Somonte que es una empresa pública que es una empresa de la Junta de Andalucía y dijimos no se pueden vender más fincas las fincas son de todos los andaluzes de todas las andaluzas y hemos conseguido y hemos conseguido parar también esa cuestión con el sistema mencionante ahora mismo se ha paralizado todo el proceso de la venta de las fincas públicas eso al final ese objetivo se ha conseguido es un objetivo de cooperativa de jornaleros y de jornaleras en paro de gente que viven en los pueblos sin tierra o con muy poquita tierra o tan poca que no pueden vivir ese es el objetivo siguiente y por eso también ocupamos la finca La Turquilla que también aquí se ha comentado antes la finca La Turquilla que son 1200 hectáreas de muy buena tierra que están con los otros en bote y poder quedarse también con ese valor añadido también en los pueblos que es lo que no hace la clase terrateniente y que al no hacerlo la clase terrateniente lo tendrían que hacer los gobiernos este gobierno de Andalucía que lleva más de 30 años gobernando no ha utilizado para nada la elaboración de los productos agrarios que podría ser que de hecho puede ser perfectamente la salida de nuestros pueblos que son netamente agrícolas pero desde la Unión Europea se ha preferido que nos den subvenciones para el tema de cursos y otra de lindeza y se ha olvidado de la economía productiva nuestros gobiernos tan inútiles tan inútiles que hemos tenido tanto en Andalucía como en Madrid han tirapidado prácticamente la economía productiva de nuestra tierra de nuestra Andalucía y la han vendido por cuatro perras y solo nos han dejado pues es el balneario de Europa para que venga la gente a bañarse en las playas de Málaga o a bañarse en las playas de Cali eso es lo que nos han dejado y por eso también hemos ocupado las forquillas si pudieran resucitar y sin embargo hay gente que están rebuscando los contenedores nos han criminalizado por eso han criminalizado el sindicato de trabajadores porque hemos entrado y hemos puesto en evidencia que hay estanterías llenas de productos de mucha calidad hay mucha cantidad y sin embargo la gente guardando colas en los comedores sociales guardando colas en Caritas en la Cruz Roja en los servicios sociales de los ayuntamientos de los pueblos y de los barrios de las grandes ciudades la gente rebuscando en los contenedores y hemos puesto en evidencia que esas estanterías no se pueden no se pueden mantener solo y exclusivamente para la gente que puede tener dinero porque el derecho a la alimentación no es solo un derecho que está en la constitución y está en el Sartrejo de la Unión sino que es en el artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos ya está cualquier persona cualquier ser humano por el simple hecho de nacer tiene derecho hasta que se muera a la alimentación en eso intrínseco de la persona por el simple hecho de nacer y ese derecho que es un derecho tan básico tan fundamental se está conculcando aquí en España y se está conculcando en Europa en Grecia en Portugal en Irlanda en países donde los niños van a la escuela ya sin desayunar donde los profesores se tienen que preocupar por darle un vaso de leche y eso no lo podemos consentir nosotros nosotros tenemos que estar con la gente que está pasando necesidades con la gente que está sufriendo necesidades pero claro la gente está muy adormecida y le hace falta referente el sindicato le proporciona el referente y le hemos dicho a la gente hay mucha riqueza hay muchísima riqueza hay riqueza en los supermercados hay riqueza en la tierra hay riqueza en el mar la deuda no es pública la deuda no es de los trabajadores y de las trabajadoras la deuda es de los bancos los bancos son los que han producido ese descomunal desfalco que han sido los 250 mil millones de zapateros y después todos los dineros que todos los miles de millones de euros que están jugando y ahora los 100 mil que están jugando y ahora los 100 mil que están jugando los árboles batidos por el viento que azota desde el mar